Rodri G La Camila Claro que sí Te dediqué a Pandora Sé que no estás sola A veces me emociona Que fueses mi primera Mi niña de la escuela Yo no me fui con cualquiera Deja ya tú lo quieras Y cogí a un Cabify Buscando respuestas No me importa la hora Importa si es verdad Todo lo que me cuentan Está guardado el destino Ojalá hubiese ido esas veces A tomar contigo un vino Como no estaba cansado De rogarte que estuvieses a mi lado Me hiciste competir Y cogí un Cabify Para irme de fiesta A pesar de que todo lo que siempre hago A ti te molesta Y yo solo quiero fiesta y janguear Y tú no me paras de molestar Yo sé que no me vas a perdonar Pero conmigo no se puede razonar Papi en falta me vas a echar Y eso no me lo podrás negar Porque tus canciones me vas a dedicar No tienes planeado crecer y superar Pero no No quise romper tu corazón Pero la primera siempre seré yo Siempre recuerdo estar en tu colchor Pero yo no soy para un corazón Y me pides mucho y no te lo puedo dar Papi lo que te di te tienes que conformar En tu vida solo voy a restar Pero el anillo de Pandora me voy a quedar Lo siento papi no te lo puedo dar Y los mosquitos los puedes tirar Total conmigo no los vas a usar Y siempre te gusto dramatizar Todos los temas exagerar Pero no me quisiste escuchar Y por eso me tuve que alejar Y cogí a un cabify Para irme de fiesta No me importa la hora Importa si es verdad Todo lo que me cuentan Y yo solo quiero fiesta y janguear Y tú no me paras de molestar Yo sé que no me vas a perdonar Pero conmigo no se puede razonar Me tratabas de loco Sí Te importo poco También Porque te ibas con el otro Cuando te necesitabas No sabías que pasaba Y poco te importó Nada de lo que hice valió